Con el despertar de la mañana, el monumento erigido al general Augusto César Sandino amaneció en medio de un mar de flores, custodiado por la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional y el hondear de nuestra bandera azul y blanco de la patria, dando inicio a la conmemoración del 85 aniversario de su paso a la inmortalidad en Chinandega, en el barrio que lleva el mismo nombre, donde jóvenes y adultos llevaron flores al monumento del horórico general. Y venimos aquí a celebrar los 85 años de muerte de Sandino y le venimos a dejar una rosa con mucho amor. El juventud sandinista se está desbordando, está realizando actividades fenomenales para conmemorar a nuestro general, un hombre que luchó por la libertad de Nicaragua. Sandino vive en nuestros corazones, vive en nuestra mente y vive en los revolucionarios que estamos en pie de lucha al lado de ese comandante Daniel Ortega y delegado el comandante Carlos Fonseca, que retomó la lucha de Sandino para formar un frente sandinista. Así también los 13 municipios de nuestro departamento llevaron a cabo actividades en salud al héroe de Nequinomo. Ejemplo de ello lo tenemos en los municipios de El Realejo, Corinto, Chichigalpa y El Viejo, quienes desarrollaron caravanas motorizadas, caminatas, veladas culturales, feras de emprendedores, actividades deportivas e inauguración de monumentos al general Sandino. Sandino es vida, si bien es cierto son 85 años del paso a la inmortalidad, nosotros lo celebramos con alegría, porque Sandino nos dejó un legado de dignidad, de patriotismo, que construye paz y nosotros construimos paz con el legado de Sandino. El día entero fue dedicado a la memoria del hombre sencillo, devenido en general de un ejército de obreros y campesinos, que logró expulsar a las tropas invasoras norteamericanas en 1933. Fundó el cooperativismo en las zonas campesinas del norte nicaragüense, fiel e incansable promotor de la paz, que fue vilmente asesinado un 21 de febrero de 1934. Sin embargo, su sangre fue la semilla libertaria para el nacimiento del FSLN, que a 85 años de su paso a la inmortalidad, Nicaragua entera le dice presente. Manteniendo ese legado de Augusto Calderón Sandino, que nos enseñó que debemos de tener justicia social, que debemos de ser antiimperialistas, que debemos de ser efectivamente nosotros nacionalistas. Defendió la patria, que defendió la dignidad, que defendió la soberanía de la patria, de nuestra Nicaragua. Eso nos muestra, esos 85 años del paso a la inmortalidad, seguimos celebrando su vida, su obra, su pensamiento del general de Hombres y Mujeres Libres. Desde China, Andega, Jair Carrillo. Multinoticias.